¡Suscríbete al canal! Desde que vi a estas dos chiquitas siendo rematadas a precio de clase core, no me pude resistir comprarme a ambas para hacerle un versus. Si llego a ver a Mami Nightmare de Studio Series a este precio, créanme que me la traigo pa' mi casa, así que díganle a Amazon que ya la pongan en oferta, please. Además de que con el upgrade kit que salió apenas, ahora sí se ve suculenta, pero ay, mi pobreza. A-Razer, la máxima que salió en Rise of the Beast fue uno de los mejores personajes, ya que mostró ese poder, nobleza y empatía con los humanos. Fue una lástima que Primal la tuvo que sacrificar antes de poder ver su modo robot. F en el chat Realmente me hubiera gustado verla luchar en la batalla final. Hasbro se sacó de la manga y de tal vez algunos bocetos, pero mayormente de la manga, la robotsito para sus figuras. Siendo la mainline un molde completamente nuevo con detalles un poco caricaturescos. Mientras que el Studio Series también un molde nuevo pero usando la ingeniería del Eraser the Kingdom. Estaba en el dilema de cuál de estas dos comprar. La mainline me gusta más como figura, pero la estética de la Studio Series sentía que quedaba mejor con el resto de los máximas de esta línea. Sabía que tardó temprano a esta última la pondrían en oferta, pero no me esperaba con que también la versión de la línea principal. Así que me compré a las dos porque no me pude resistir a ver cuál es realmente la mejor. Y salió una sorpresita. Los empaques son estos dos. Ambas me llegaron en relativas buenas condiciones. Y debido a que ya tengo chingos de Studio Series, esta cajita da un aire fresco a mi colección de empaques. Las dos comparten el mismo arte conceptual que para nada fue lo que vimos en la película. Chistoso que la imagen promocional muestra un pintado que se acerca más al CGI. El backdrop de la Studio Series y los instructivos que igual prefiero el de la mainline. Veamos los modos alternos. El águila de Studio Series es una cosita feita que solo se mira bien desde arriba, ya que esa expansión de alas luce muchísimo. Es de un tamaño tal que no pareciera que se trata de una figura deluxe. Por debajo es donde se delata que se inspira completamente en la Eraser the Kingdom, pero que en lugar de mejorarla, la empeoraron. Esas patas que literal parecen de una persona es lo que realmente afea el modo águila. De haber quedado más chiquita, se vería un poquito mejor. ¡Qué pereza de Hasbro! Pues si no tenían en qué basarse para el modo robot, pudieron idearse uno tal que usaran su propia ingeniería. Pero decidieron irse a lo fácil y cambiar el cascarón de la antigua versión. ¡Ponte a trabajar, huevón! Si algo hemos de resaltar es la cabecita, pues está bonita y tiene una decente articulación. Hasta abre su piquito, y las alas que tienen harto detalle y movilidad, pudiendo hacer poses lo suficientemente dinámicas. Los colores están súper apagados, pero se parece a los del arte conceptual, y tampoco es como que el resto de los maximales sean muy coloridos. Un modo águila bastante mediocre, pero ok si lo miras desde la perspectiva correcta. En cuanto a la mainline, uff, está hermosa. Sé que varios dicen que parece un pollito, y tal vez sí, dado que las proporciones están chistosas. Pero prefiero mil veces esto a lo que consiguió la Studio Series. Resuelve y se compacta muy bien en su modo bestia, que aunado a los hermosos colores que decidieron darle, se ve bellísima. No solo son los colores de los plásticos, sino que también le pusieron detalles de pintura metálica en varias partes donde el detalle es sublime. Las patitas ahora sí parecen patas de ave, que aunque carezcan de pintura, ese tono mostaza le queda al toque. Las alas tal vez no sean tan grandes, pero tampoco creo que necesitaba más. La colita mucho mejor detallada y pintada. Y la cabeza, que a mí me gusta mucho, pero creo que debió ser un poquitín más pequeña. Porque esta y el pecho son las partes que la hacen ver como un pollo. Ambas figuras hacen la contorsión de la cabeza escondida en el pecho. No me había percatado que los ojos tienen unos pequeños puntitos esculpidos que la hacen ver algo tétrica. Puedes ingeniártelas para darle algo de articulación, pero tristemente no abre el pico. La Eraser Mainline es superior en muchos aspectos, pero falla en uno. Que solo la puedes poner en poses de vuelo, porque no se pueden retraer las alas. Al menos que hagas este truco que se lo copié a mi camarada Gonzo Loga. No se verá muy bien, pero algo es algo. La línea principal resalta por usar diseños muy poco fieles a los modelos de CGI. Optando por hacer sus propios diseños con una mezcla de película y de la caricatura noventera. Y he de decir que con Eraser fue la que mejor resultó. El Optimus tampoco está mal, pero qué gacho que lo enanificaran así de feo. Algo que la Studio Series puede hacer es el modo combinado con Cheetor. Que tal vez no sea adecuado llamarle Tigerhawk, pero podemos decirle Cheetahhawk. Y se ve muy bien. Algo así en la película habría estado genial. Es un poco complicado hacer que este modo sea estable, pero con algo de práctica lo logras. Pudiendo incluso hacer buenas poses. Intenté buscarle alguna funcionalidad similar a la otra águila. Pero solo pude idearme este tipo de escudo para Primal. Y que tal vez también sea funcional para otras figuras. La transformación del águila sin chiste no es muy disfrutable debido a que ya sabemos de lo que va. Y porque la transformación del pecho es muy encorrosa. Y no sabría decir si el plástico es lo suficientemente bueno para aguantar la fuerza que se le debe aplicar. En cuanto al pollito, el proceso es muy refrescante y entretenido. Logrando que las alas sí sean parte del robot. Y no solo las típicas alas de ángel. Y se nota que hicieron más de lo necesario. Pues el acomodo de la cabeza del águila tiene bastante ingeniería. Y aquí tenemos a las dos robots. ¡Es hora de ponerme, Jorni! Ciertamente la Studio Series es más grande y por lo mismo es más imponente. Sobre todo si expande las alas. Posee muy buen detalle en todo el cuerpo. Viéndose la mezcla de partes mecánicas con partes orgánicas. Y esas aplicaciones de pintura que a lo lejos no lucen mucho. Pero de cerca ves que sí le pusieron sus 5 pesos de esfuerzo. Las proporciones no están mal. Me agrada que las piernas sean tan largas y esbeltas. Porque así parece que es muy ágil. Y esos pies plateaditos se ven muy bien. Pero los brazos en comparación se ven muy cortas. Y que con esos hombros prominentes pareciese que se trata más de una silueta masculina que de una femenina. El rostro no ayuda mucho. Pues está muy cool y todo. Pero no se ve muy bella que digamos. Me atrevo a decir que parece un caballero del sobaco. Las alas las puedes contraer como la transformación oficial. Pero creo que se mira mejor si las expandes completamente. Y en caso de que quieras tenerla en pose relajada. La envuelves en sus alas para que no le dé frío. Sus accesorios son muy pobres. Pues son estos misiles que funcionan igual que la de su modelo base. Y que me parece que pudieron usar este plástico para hacer unas pequeñas dagas que combinarían mejor con las otras armas del resto de los Maximals. Su articulación es muy buena. Debido a que tiene todos los movimientos de la deluxe de Kingdom. Y que junto con su esbeltez logras poses geniales. El modo robot de la mainline ciertamente luce más cartunizada. Tal vez como una estética de Cyberverse. Pero eso no quita que está muy bonita. Las proporciones me gustan más. Pues ahora sí parece una Fembot. No antojen por favor. Y ese gradiente de colores cafés resaltan mucho sus detalles mecánicos. La pintura también le queda genial aquí. Aunque el logo Maximal casi no se nota. Las piernas bonitas. Que sorprende que no se vean feas por su transformación. Y aunque me gustan más los pies de la Studio Series. Estas quedaron muy bien considerando que son parte de las alas. Los brazos se miran algo chistosos. Pero esto es por las manos feas. Debieron esculpirlas ligeramente abiertas para que no lucieran tan tontas. Las sombreras puedes colocarlas a tu antojo. Ya sea completamente desplegados, a la mitad o retraídos. En lo personal me gusta más con esta última configuración. El torso está ok. Ya que siento que pudieron darle una silueta más femenina en los laterales. La cabeza está genial. Aunque esta es la pieza que más discrepa con los maximales de Studio Series. Se ve muy caricaturizada, ¿no? Tal vez hacer los ojos ligeramente más pequeños habría arreglado este asunto. Pero si me dan a elegir entre los dos rostros, obviamente me voy por la mainline. Las alitas ahora quedan muy pequeñas. Pareciéndose más como unos planeadores. Sus accesorios son estas bonitas espadas que lucen excelentes al ponérselos en una en cada mano. O ambas en una sola mano. Para simular un arco. La articulación es bastante limitada al no tener rotación de cintura y pivote en los pies. Pero que no te engañe. Es posible darle mucho dinamismo con los movimientos que tiene. Ahora bien, estuve comparando a estas dos mamis con los otros maximales. Para ver cuál es la mejor opción. Al menos para mi colección. Y sorprendentemente contrario a lo que esperaba. La mainline luce bastante bien junto a sus compañeros. Creo que sus colores resaltan mucho al equipo. Pero aún así no quedaba satisfecho. Entonces me puse a ver qué podía hacer con estas dos para mejorarlas. Aparte de tal vez cambiarles la pintura. Y me encontré con que se puede dar las puntas de las alas de la Studio Series a esta figura. Solo las desconectas de sus postes y se las pones en estos de aquí. Viéndose ahora más chidoris. Pues en pose relajada parece un tipo de capa muy llamativa. Y en poses locas unas alas casi igual de imponentes que las del Studio Series. También encontré que puedes configurar los brazos de esta manera. Tipo Wolverine. Tal vez no sea del agrado de todos. Pero es una opción que si además les pones las espadas. Creo que es bastante decente. Pero recapitulando todos los modos y las opciones. Veamos algunas poses muy bonitas de estas preciosas damas novias de Erux. Saluditos pana. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Te parece que somos ricos? O adecuar las alas de la figura de la línea principal para que tengan más tamaño, ya sea con cartón, foamy o piezas sueltas que tengas por ahí. Yo pude conseguir estas figuras a muy buenos precios, esta pollita en 329 pesos mexicanos en Walmart y esta otra en 260 en Amazon, debido a que aproveché las ofertas del Buen Fin, más o menos unos 16 dólares por ella y unos 13 por esta otra. Un gasto un poco innecesario, pero hey, dos figuras deluxe por el precio de una no está nada mal. ¿Qué opinas de estas dos representaciones de Razor The Rise of the Beast? ¿Cuál crees que sea la mejor? ¿Será que Cyclonux se compra la Mami Nightbird de Studio Series para compararla con la Mainline? Hazme saber tu opinión en la caja de comentarios. Deja tu like y suscríbete si aún no lo has hecho y activa la campanita para que YouTube te notifique cuando suba un nuevo video, una encuesta o un chismecito en la comunidad. Saludos a... Yo soy Cyclonux, cuídense mucho. Bye. Las manos hacia arriba, las manos hacia... ¡No! ¡El Razor! ¿Por qué? ¡No! ¡Mi pollito! ¿Por qué? ¡Por qué? ¡Por qué! Um, Primal, estaba durmiendo. Ah, pero podemos quedarnos así, ¿no? ¡Gracias ya!